Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Aljujuca ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Aljujuca ni hablar Ya no se puede hablar De Puebla yo ni hablar Son de Puebla ni hablar En Aljujuca ni hablar En Aljujuca ni hablar Desde Los Ángeles, California El imparable chino Y el imparable silencio Y échale sabor Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Aljujuca ni hablar Y en Aljujuca ni hablar De Puebla sin los diables Y en Aljujuca ni hablar 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 La masa rosa y la que representa Las chicas imparables Y échale sabor, chileadita No es el tiempo ni hablar No es el pueblo ni hablar La cadera ni hablar No es el pueblo 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 ni hablar Y el que rifa a la tirpa guerrero El imparable menor Andrés Torres Unos y parables Y tierras de los éxitos Y tierras de los éxitos